¿Es un buen día para tú y para Kjall Farmáfi? Sí, la verdad que sí, que es un buen día. Esto no hubiera sido posible sin todo mi equipo, ya que me ha ayudado a conseguir este tercer puesto. ¿Cómo va a pasar el sprint final? Pues bueno, iba un poco tocado porque en el penúltimo puerto cambié de bici abajo del todo y tuve que recuperar posiciones gracias a todo mi equipo que se ha esforzado para llevarme hacia adelante. Y en el sprint pues no podía ponerme de pie, me dolían mucho las piernas, pero por suerte soy muy habilidoso y me he podido meter. ¿Esperaba un resultado aquí? El año pasado estuve cerca, hice cuarto y este año venía por todas, venía a ganar y bueno, al final tercer puesto que sabe a mucho la verdad.